El escritor Pablo Azúcar es el autor de las historias de cine de esta noche. Actúan Marcela Osorio, Víctor Mix y el joven Cristóbal Tapia. Socorre, Víctor Mix y el hecho. Llegué lo hablo con toda la lengua. ¿Claro? Sì. ¿Lo ha hecho? ¿Se ha hecho? ¿El beat? ¿La lengua grecchia? Esta es la lengua greca, ¿verdad? ¿Poste? Como el musical, ¿verdad? ¿De dónde? ¿Ema? ¿Samen? ¿Ripeti? ¿E? ¿Más? ¿Sá? No. ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? ¿Están bien los otros? ¿Cómo se escuchó? ¿Cómo se escuchó? ¿Quién es así? Era sola. Era lì. ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? ¿No puede escuchar? Claro, claro, claro. ¿Ema? ¿Samen? ¿Faña atención a la lengua? ¿Debería estar aquí, así, así, así. ¿Conocí el palacio? Cambio posto. Cambio ancora posto. ¿Cuál es? ¿Se Constitutionérale? ¿De cuánto, ¿no? ¿Se changed? ¿Conocí? ¿Y? ¿Mario? ¿Se escuchó? ¿Lo debo escuchar? ¿Están bien, ¿no? Cambio ancora. ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? ¿Sinó? ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? ¿Cosí? No, no, si se ve el cine. ¡Viva! 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 ¿Vivete cómo me mira? ¿Cuál es el randini de la bobina? ¿Cuándo me ha preguntado si me va a hacer una bicicleta? ¡Viva! 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 Yo no sabía que se daban impacidos así. ¡Viva! 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 ¡Viva!